La candidata concejal de Unión Pro Federal, Ana Martínez, cerró su campaña preelectoral en 27 de febrero y Avenida Presidente Perón, con la satisfacción de haber recorrido los barrios de la ciudad y transmitir el mensaje de los vecinos. Más allá de toda la gente que obviamente hoy nos apoya, son todas caras conocidas, gente de los distintos lugares de la ciudad, de los barrios, de los comedores, de los voluntariados que hemos participado, porque entendemos que es una forma también de poder comprometer al otro que se sume a esta política de cambio que queremos todos, a esta fuerza que estamos creciendo, pero con mucha expectativa, con mucha emoción porque nos toca en un momento de mucha plenitud donde podemos trabajar por el otro y en donde es necesario que nos escuchemos, que compartamos y que vivamos todas estas cosas que son naturales y que creo que durante mucho tiempo nos hemos perdido. ¿Qué pide el barrio, qué pide la gente, el vecino común de Rosario? El problema número uno es la cuestión de la inseguridad, así que tenemos que bregar para que eso así sea. Nosotros entendemos que también la falta de obra pública, de infraestructura, de inversión en todos los barrios ha dejado el camino libre para que hoy por hoy estemos viviendo las consecuencias de quizás las no políticas bien utilizadas del Estado, así que vamos a trabajar y a bregar para que todos los sectores de la ciudad se sientan seguros y para que todos los vecinos podamos disfrutar de nuestra ciudad que está cada vez más grande. Tenemos que entender que ya somos una región, hay muchos asentamientos, hay lugares nuevos, hay barrios que no sabemos ni cómo se llaman y tenemos que estar ahí para la apertura de calles, para laburar por el transporte público, para luminarias, las cámaras de videovigilancia, para terminar con todo el pavimento y para que obviamente estemos todos unidos, seguros, equilibrados e incluidos en esta Rosario que promete mucho, pero que tenemos que trabajar un montón. El candidato a diputado, Miguel Torres del CEL, también se mostró conforme por lo hecho en la campaña electoral, promete colocar cuatro diputados en el Congreso, al igual que el socialismo, y afirmar al Pro Federal como una nueva fuerza santafesina. La gente que se ha animado, ha despertado de una provincia que estaba con dos fuerzas, que son las de siempre, tanto el kirchnerismo como el socialismo, y aparecimos hace dos años con mucha polenta, la gente tiene otra opción, de gente nueva, que no hemos hecho política, y acá estamos metiéndole, y la hemos esperanzado, hablamos de honestidad, podemos dar la cara, podemos caminar todos los barrios, contamos los problemas, hemos ido pueblo por pueblo, en mi caso he estado en toda la provincia de Santa Fe, he hecho más de 85.000 kilómetros en el auto, vamos a andar ahí en los 85.000, ya no doy más, pero bueno, los chicos de Rosario recorriendo todas las barreras de Rosario, yo he hecho todo lo que he podido, y sin prometer nada, prometiendo honestidad y que vamos a hacer cosas por ellos, nada más. Entonces, la gente confía más en eso, a que yo venga y le diga, sí, voy a hacer miles de casas, entonces, ¿para qué? Entonces, por eso después los otros candidatos no pueden volver, nada más, entonces hay que ir despacito, conociendo los problemas, hablando con la verdad, eso es fundamental, pero confiadísimo, porque hay un acompañamiento de una Santa Fe que quiere cambiar, y acá está la oportunidad de hacerlo el 27.